Todo lo que debes saber del bono familia. A partir de julio, iniciará el proceso de auto-identificación por medio de un formulario de priorización. Recuerda completar tu proceso de inscripción enviando bono pago por mensaje de texto al 2020 y responde el formulario de priorización. Al contestar el formulario de priorización, tendrás la oportunidad de continuar recibiendo tu bono familia. Ten en cuenta que responder el formulario no te excluye de recibir el beneficio. Recuerda, para recibir tu pago de bono familia, envía bono pago por mensaje de texto al 2020. Gobierno de Guatemala, Ministerio de Desarrollo Social. ¡Gracias!